¿Cómo se van dando las circunstancias? Creo que el hecho de haber anotado tan rápido también habló un poquito más fácil el camino como para que encontráramos espacios ante un disco que seguramente iba a adelantar líneas. Yo creo que fue más que nada por lo que acabo de mencionar recién, nos ponemos a anotar rápido y tenía que haber una reacción, tenían que adelantar líneas, tenían que abrir espacios. Lo que a mí no me gustó es que los que nos volvimos imprecisos y ansiosos fuimos nosotros. Y de repente el partido se terminó siendo de ida y vuelta cuando había todas las posibilidades de tomar su segundo más para elegir mejor las opciones. Y en el segundo tiempo quizás no se hizo tanto de ida y vuelta, pero creo que lo esperamos demasiado y le permitimos crecer. Entonces más allá del resultado, de estar con uno por sumar tres puntos, sigo pensando que tenemos que estar para otra cosa. Lo que vi es que nosotros llegábamos a la última línea, a zona de definición con mucha facilidad, pero Mico también llega a zona de definición con mucha facilidad. Y no veía que fuera conveniente hacer un partido permanente de 100 metros, de 100 metros, de 10 de vuelta. La idea de acompañar a la salada con Fede era recuperar la pelota mucho más arriba y hacer el ataque mucho más rápido. Esa era la idea. En definitiva, la subida de Robles iba a seguir agregando el quinto jugador en ataque. Pero no, tampoco salió como lo teníamos planificado. Creo que hasta los últimos, hasta el minuto 20 quizás sí. Después del minuto 20, segundo tiempo, ya nos presionamos arriba, ni salimos bien de contra y seguimos recuperando la vuelta de nuestra última línea, que particularmente a mí como entrenador no me gusta. Por eso estoy muy contento con el esfuerzo de los jugadores, pero no estoy confundido.